Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Chicos hoy vengo a traeros tier list, vale? Una vez al mes toca traer tier list mensual, así que hoy llega el día de los salseos, salseitos, salseines Primero de todo, vale? Aquí veis algunos personajes bajos como por ejemplo yo que sé, el Trunks este el Goku Super Saiyan 3 este esta, no sé los que veis, no? Dos personajes no los he puesto ninguna tier, básicamente pues porque no se ve ni de bench en PvP así que pues para qué perder el tiempo colocándolos si no sirven de nada, o sea, fuera y luego pues si veis alguno aquí abajo como yo que sé como este, pues obviamente este está aquí abajo porque he puesto otra transformación suya, así que aquí la tier pues está su transformación en base y luego pues transformado, no? Pues he puesto una de las dos ahí, vale? Para representarlos más que nada, no? Así que bueno vamos a empezar la tier C, vale? no están ordenadas las tiers, vale? excepto la Z plus y la got, vale? Estas dos sí que están ordenadas las otras no están ordenadas, no? la tier C, bueno, pues simplemente son bench se pueden ver en PvP alguna vez que otra por ejemplo, pues yo que sé, yo este androide lo utilizo como bench esta Bulma la he utilizado como bench vale? Así que son personajes que se suelen ver en el PvP como bench vale? Así que, guay siguiente, la tier B, pues bueno personajes que también son útiles como bench quizás se ven un poquitín más hay algún zankai que otro así que bueno, tres cuartos de lo mismo la tier A y a esos personajes que te puedes encontrar en PvP alguna vez es difícil, no? pero te puedes encontrar alguna vez en PvP yo sé que alguna vez me he encontrado pues al PyQuan, me he enfrentado a él no sé, al Baby este también me lo he enfrentado alguna vez en esta Season, eh, hablo de esta Season el Gogeta, este Super Saiyan este Season me lo he enfrentado varias veces sobre todo en Super Saiyans alguna vez que otra me lo he enfrentado pero bueno tier S ellos son personajes que sí que se suelen ver para pelear en PvP así que bueno pues aquí tenéis al Super Bellito que está a la espera de un zankai este Vegeta el Yamcha el Metal Cooler los del Universo el Gohan el Gohu el Goku Super Saiyan 4 Green eh, bueno pues aquí tenéis algunos personajes que bueno que sí que se suelen ver en PvP ¿no? yo personalmente me los suelo encontrar en PvP así que bueno pues están están bastante frescos ¿no? siguiente Tier Z estos sí que ya son personajes que ya son buenos son buenos son personajes muy buenos y que se encuentran ya bastante, bastante, bastante en PvP así que bueno aquí tenéis pues obviamente los tres primeros que son tanto Goten, Trunks y el Gohan no está ordenada a Tier ¿vale? así que no es que uno esté por delante y otro por detrás sino que no está ordenada el Black Rosé se ve bastante el Gogeta Blue el 16 eh la 21 ¿vale? pues son personajes que sí que pues bueno se suelen ver en PvP ¿no? o sea eh quizás algunos me diréis Alex ¿pero por qué no ponéis a Broly Super Saiyan? pues porque Broly Super Saiyan personalmente no me parece un personaje que comparta Tier con personajes que veréis arriba ¿no? eh ¿por qué no ponéis a Gogeta Blue? pues Gogeta Blue es el que he estado debatiendo en si subirlo una Tier más o no porque Gogeta Blue ahora que ha vuelto su banner otra vez eh Gogeta Blue literalmente todo el mundo que me enfrento ahí lo tiene 4 o 6 o más estrellas y a 4 o 6 o más estrellas ya es un personaje a 6 estrellas sobre todo ya es un personaje muy fuerte no es un personaje cualquiera es un personaje muy potente y bien utilizado con esa carta verde el personaje se convierte en un dios voy a esperar a que pase esta season de PvP y en la próxima Tier List valoraré ya seriamente si subir a Gogeta o no porque ya mucha gente ha tirado este banner ha sacado varios dupes de él y el personaje se pone mamaduco eh a varias estrellas así que cuidadín cuidadín cuidadete eh bueno pues aquí veis ¿no? también tenéis algunos personajes del aniversario el Kid BuLF el Kid BuLF quizás como ese banner no atraía tanto como el de Black Rose o el de Gogeta Blue eh el personaje pues se ha quedado un poquitín más abajo personalmente pienso que Kid BuLF tiene más prestaciones que a lo mejor eh los otros dos eh es un personaje que tiene combo infinito pero eh bueno pues el hecho de que la gente no haya tirado mucho a su banner provoca que no me lo enfrente normalmente a dos o tres estrellas y a dos o tres estrellas pues le faltan cositas ¿no? aquí también tenéis a los dos nuevos Goku Blue y el Hit tan en Z bueno Tier para ellos Broly el King Piccoro la Bulma de los mil días aún no la he visto a 14 estrellas así que no puedo opinar la dejaré en Z quizás algún día suba Z Plus o baje no lo sé y bueno pues son los demás que veis por aquí ¿no? eh bueno Tier ¿vale? o sea que estos personajes están en esta Tier no significa que los personajes sean malos simplemente pues que no están a la altura de otros pero significa que son malos no obviamente son útiles en PvP todos claro eh ya lo habéis visto todo ¿no? eh la Tier Z Plus chavales easy peasy ordenada ¿vale? esto está ordenado simplemente que el Goku Ultra eh lo he puesto en último básicamente porque falta mucho por ver que hace este personaje este personaje lo hemos visto solo 2-3 estrellas el día que esté a 7 estrellas entraremos en una valoración y el día que esté a 14 estrellas entraremos en otra valoración así que hay que ir con con paciencia y calma con este personaje así que bueno de momento vamos a dejar el último de la Tier Z Plus Trunks y Mai personajazos joder muy buenos personajes eh Majin Vegeta el Picoro la 21 muy buen personaje el Vegeta Blue se sigue mantiendo desde muchos meses ahí va ahí arriba el Vegeta Blue el el Super 17 ha entrado fuerte en la Tier me parece un personajazo buah pero el 17 es un personajazo lol eh Jiren el Topo la Vados va subiendo a unos puestos que otros es un personajazo Vados Benito Blue Super Saiyan 3 es el Vegetta God Vegetta God es un personaje que nunca me ha acabado de gustar a mi personalmente si que se que el Vegetta God es un personaje muy fácil de utilizar con los cover chains el strike que tiene y todo pero poco a poco el Vegetta God es un personaje que si que me lo encuentro menos en PvP ya no es el personaje que era hace un mes o sea el Vegetta God cada vez pues me lo estoy encontrando menos y si que el personaje ya no asusta lo que asustaba significa que ha perdido habilidades no sigue siendo igual de bueno pero ya no se utiliza tanto y es más como ahora Gogeta la gente está tirando el banner que había ahora Gogeta ha subido de dupes y el Gogeta a 4 estrellas personalmente creo que le gana en enteros al Vegetta God así que próxima tier list quizás ese Vegetta God le pase algo a ese Vegetta God veremos ¿no? Bills el Broly Super Saiyan el Bu la 21 aquí tenemos 5 personajes no Zenkais que están en lo alto de la tier batallando con todos así que esta vez pues Black Cross considero que le ha pasado por delante al Broly el Gohan Super Saiyan del futuro el Cell y el Ultra Instinto esto se sigue manteniendo desde hace ya un par de meses quizás este orden prácticamente estos 5 personajes yo creo que casi que son los 5 personajes que están en lo alto de la tier que son los no Zenkais y pues bueno Broly pues es un Mastoking el Black pues bueno entra Black en batalla y tienes una carta verde sonrisa traviesa el Gohan personaje con muchísimas habilidades tiene muchísimo muchísimo set un set muy bueno de habilidades sobre todo ese Cell con la recuperación de vida y el Goku Ultra Instinto con su esquive que siempre te puede recuperar un Banis y puedes tener Banis infinito con él ¿no? así que Personajazos la verdad es que Personajazos no los comparéis sino disfrutadlos Goku Angry sí que me han tirado los ojos hace mucho tiempo ahí arriba el Trunks Super Saiyan 2 Personajazo creo que fue el último Zenkai que podemos decir que estaba desbalanceadito no tanto como otros pero desbalanceadito sí que estaba ese Blast y ese Special Move muy potentorros y Goku Blue que esta vez va a ser el número 1 de la Tier Z Plus Goku Blue ahí está ahí está el Señor Goku Blue el número 1 de la Tier Z Plus pero claro por primera vez alguien se pone en cabeza en la Tier Z Plus algo ha pasado para que alguien que no sea Bardock se ponga en la Tier Z Plus ¿por qué? porque Bardock esta Season este mes lo voy a dejar como Tier God Bardock es una pieza fundamental para el equipo Super Saiyan Super Saiyan sin él no es Super Saiyan es un equipo normal y corriente no tiene nada de otro mundo Bardock Super Saiyan cada Season que pasa te das cuenta de la importancia que tiene este personaje y este personaje ponerlo en el primero en el primer puesto de la Tier Z Plus me parece un insulto porque es un personajazo es un personaje que tiene que estar en el número en la Tier más alta en el Tier God porque es que es es que es increíble además del Super que da los compañeros que es un personaje duro de roer y además de que te revienta a mí me revienta Gohan a mí mis Gohans me los revienta este Bardock empieza a volverse loco con la recuperación de cartas con las Special Move con la recuperación de vida y qué haces contra este Bardock este Bardock está broken es que está muy broken y es que cada Season que pasa y te enfrentas a él te das cuenta de que es más relevante de lo que parece en el equipo muy infravalorado pienso que este Bardock aunque todo lo tengamos tengamos muy buena opinión de él pienso que sigue siendo más infravalorado de lo que parece este Bardock este Bardock es muy porque muy muy bueno y lo voy a dejar en el último de la Tier God porque se merece estar ahí porque Bardock es Bardock y tiene que estar ahí el siguiente va a ser como ya hace varios meses Piccolo LF porque Piccolo LF es un personajazo también poco a poco se está viendo más en PvP la gente se lo está sacando más la gente no tiene más Zenkai 7 el otro día me enfrenté a un Piccolo LF a 14 estrellas y Gohan yo digo Gohan que te pasa porque no le haces daño Piccolo tanqueándome un fucking Gohan y yo pues flipé muchísimo y digo yo madre mía Piccolo y Piccolo pues me esto me esto me esto Charakter y un Regeneration Team Personajas no hay más el tema del Blast sobre todo de los Special Moves una vez transformado es heavy es heavy más de la impresión que da esos Special Moves Coco Super Saiyan 3 el Pur ha vuelto ahora Featured se ve muchísimo más en PvP personaje que cada vez que entra pillan una carta de Strike eso te ayuda a progresar los combos además de que tiene un Strike maléfico Giga Broken Giga Broken Giga Broken este este Cocoon-san Gogeta Personajazo y más si lo juntamos con Bardock si lo juntamos con Bardock es una de las combinaciones más fuertes que hay en el juego y pues como el tercer personaje del juego merece estar ahí 18 pues bueno pues que voy a decir 18 y ahora sufrís no os digo nada más ¿no? o sea solo os voy a dar un consejo elegid si suicidaron un amigo o sea suicidaron a un compañero de equipo o cambiar para que la 18 no se le acabe las cartas solo os digo eso que siempre está el debate ese y luego pues una sesión más Gohan sigue siendo el Namawanda personaje se queda solo activamos main y a repartir a repartir un blast para cada uno porque es lo que duran ¿no? así que bueno chavales esta va a ser mi tier list un mes más decidme que opináis luego vendréis ay Alex es que no tienes ni idea es que ¿por qué pones a Black Rosé en tier Z si Black Rosé es mejor que Gohan ay Alex ¿por qué pones a Gogeta Blue si Gogeta Blue es mejor que 18? esos comentarios los pongo por favor no los pongáis porque no no vale la pena o sea ponerme comentarios con su explicación ¿vale? si estáis si estáis en desacuerdo de alguna posición yo que sé por ejemplo no sé el Kid Blue LF por ejemplo Alex pues yo pienso que Kid Blue LF debería estar en Z Plus porque es un personaje que cada vez que entra en batalla pues bueno puede recuperar el banish bastante rápido una vez esquiva tiene un 30% de recuperación de banish cuando esquiva la carta viene de recuperar el banish tres veces tiene un nivel de recuperación de cartas recupera aquí recupera vida no sé dame una explicación de por qué piensas que un personaje merecería estar más abajo o merece estar más arriba pero dame una explicación no me pongas en el vídeo comentario de no no tienes ni idea no dame una explicación podemos debatir si quieres ¿vale? yo ya sabéis que siempre estoy atento a vuestros comentarios en YouTube y si son cosas importantes e interesantes os las respondo ¿vale? así que chicos me habéis querido de verdad muchas gracias por ver este vídeo espero que valoréis esta tier list mensual que os haya gustado y nos veremos próximamente por aquí en un nuevo videico de Dragon Ball Legends y esta tarde nos veremos en tweets rankeando un poquitín en PvP que hay que rankear chavales que si no luego se nos acumula el tiempo así que portados bien chao chao y nos veremos un ratito adiós chavales 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 chavales